¿Qué tal? Buenas tardes, soy la doctora Merengélica Tabela de la Cruz. Fui postulante a la especialidad de Ginegía Institucía de la Universidad Vida Real. En esta oportunidad quiero contarles mi experiencia. Creo que la más importante es el hecho de que yo realicé serums acá en Lima, solo obteniendo seis puntos. Pero en mí se cumplió lo que el doctor Briceño siempre nos explicaba en cada una de las clases, que al final lo que examen mata currículum. A pesar de los seis puntos del serum, yo logré obtener el primer puesto en la especialidad de Ginegía Institucía de la Universidad Vida Real. Y eso fue gracias por completo a cada enseñanza que la academia nos dio, en cada una de las clases, en cada una de las pepas, en cada uno de los exámenes. Y más importante creo yo, en cada una de las tutorías que nos enseñaron en las tutorías del diseño a cómo poder resolver el examen, cómo no ponerse nervioso y cómo hacer las cosas. Y lo más importante en realidad es decirle a los compañeros que no han logrado ingresar en esta vez, es que no se dejen caer. Siempre van a haber vallas, siempre van a haber caídas, pero lo más importante siempre es levantarse y seguir adelante y siempre ir atrás del sueño que uno tiene, porque es la cosa más bonita que se pueda ver, es lograr unas cosas que tú tienes. Y en realidad esto solo es un paso, es el primer paso en la residencia, es el primer escalón, pero son mil pasos más adelante para lograr cumplir cada uno de los exámenes. Gracias por ver el video.